Que quiten los aerosoles y que rueden las grinders Prendan las candelas, que el fuego siga virgen Que si la cárcel es el cuerpo, que el mundo lo haga libre Que si la vida es la muerte, que cuando venga nos vibre Ya tocaron el timbre en una casa sin luz Ya hablamos con Dios, sin echarnos la cruz Ya sacamos los clavos al estilo Jesús Y brindamos con agua para tener más salud Déjame jugar plus con mi mano en tu hueco Déjame darle vida a lo que el desierto seco Vámonos de aquí lejos donde el pecado haga eco Donde bailar sea bendito y más el que canta sector Seamos rocas frágiles mientras el lago nos mueve Tengámonos juntos para reír cuando llueve Hagámonos tragedias de lunes a jueves Y de viernes a domingo que la tragedia nos lleve No pienses en mí, piensa conmigo No vine por ti, vine contigo Ya sé bien que solo somos amigos No me lo recuerdes tanto y menos ibas en mi ombligo A duras penas recuerdo mi nombre A veces despierto pero nunca conforme Me urge ser rico y no porque sea pobre Es porque la vida es de plata y todos somos de cobre En busca de oro encontré cristal En busca de tus besos me dejé flechar Quería lo facial, algo muy casual Ahora no hay salida desde sentir paranormal Aterrado del destino le pedí una carrera Me dijo, ey, perderás en primera Le dije sí, pero tú eres cualquiera Yo mi destino lo labro, tú eres pasaquera Pasajeros somos todos de este baile A unos les toca ventana, a otros pasillos sin aire Unos nacen con todo, por otros no ve nadie Pero así es la vida, nadie es costilla de alguien Todos prestados como gota a gota Todo se paga hasta la última cuota No busques más allá de las derrotas Desde que sepas quién eres sabes lo que te toca Todo va viento en popa como dice el refrán Déjeme ya le acomodo, diría Laragán Siga trasnochando como diría mamá Todo puede cambiar como Climán Pereira Al surdo no sorprenderse o perder ese don Es el único que nos dieron pa' valorar el error Hoy que soy perdedor, puedo ser ganador Pues no hay nada que perder cuando aceptas tu dolor Seductor de tiempo justo más cuando amanece Aunque esta vez fue de noche que escribí mis heces Agotador sentimiento que se va cuando más crece Con muchos puedes estar pero no con todos eres Reflejo de tu amor que quema y no hiere Encendedor sin gas que hace que al más huele Energía suprema que libera seres Reflejo de locura para amantes fieles Cúbreme con tu batería y enfermame Deja que el llanto salga por mis cuelcas Y abrázame Tienta el pecado conmigo Y en tus ojos cuadrame Mátame Lentamente Lentamente En un 2026 En un 2000 que Mátame En un 2026